El pasado 26 de marzo comenzó una nueva labor social en las cofradías de Málaga. Arrancó la iniciativa Submarino Solidario, a la que se han unido más de 40 submarinos de los tronos de las Vírgenes y Cristos de las distintas cofradías de la capital. Los submarinos están formados por personas que pasan desapercibidas en cada salida profesional. Son discretos e incluso invisibles, pero la labor que realizan bajo los varales es fundamental para que su imagen profesional luzcan por las calles de Málaga. Ellos siempre se están dispuestos a meter el hombro cuando la situación lo requiere y por eso nace esta iniciativa. Su objetivo es ayudar a los más necesitados en estos momentos que estamos atravesando. Para ello tienen diferentes líneas de actuación. Por una parte se están suministrando guantes, hidrogel, desinfectantes y todo aquel material que a los servicios de urgencia les pudiera ser de utilidad. Estas donaciones las usamos para conseguir material sanitario y llevarlo a los puntos más vulnerables, ya sean hospitales, servicios de ambulancia, residencias, etc. Por otra parte, Submarino Solidario colabora con otras iniciativas para la entrega de pantallas protectoras a los servicios de ambulancia de Málaga. También están ayudando a las residencias y a otras instituciones benéficas. Desde aquí me gustaría invitaros a que colaboréis con nosotros. Podéis poneros en contacto con nosotros a través de redes sociales o bien a través de email info submarinosolidario arroba gmail.com Creo que si todos trabajamos juntos será mucho más fácil.